Y ahora llega un momento que nos encanta. Conocemos a Sofía de la UNAUR y a Triana de la UNSAM en la voz de los protagonistas. Mi nombre es Sofía Jimena Calcagno, tengo 20 años y estoy estudiando el profesorado universitario de matemática y actualmente estoy en mi tercer año. Lo que hace especial estudiar el profesorado de matemática en la UNAUR es que enseñamos desde un enfoque no tradicional. Es un enfoque distinto que nos lleva a interiorizarnos en los alumnos y en su aprendizaje. Enseñamos a través de los errores, de resoluciones incompletas, por eso mismo tenemos materias prácticas y didácticas desde el primer año para adentrarnos en todo lo que es ese mundo y no llegar tal vez a un cuarto o quinto año sin haber presenciado una clase o sin haber tocado un pizarrón. Vengan que les va a encantar porque los profesores son excelentes, los compañeros son excelentes, la universidad es excelente, tenemos un montón de apoyo y además la matemática que se enseña acá es distinta a la que se aprende en el secundario. Es mucho más linda porque se entiende desde la raíz y por eso mismo uno la va a saber enseñar mejor después. Yo soy Triana Sánchez, estoy en Enfriatur, en el año 2021 participé como artista en un proyecto de investigación sobre el turismo comunitario como modelo de desarrollo sostenible en Argentina y a partir de eso pude participar de diferentes reuniones virtuales y en revistas tanto a referentes de las comunidades de distintas provincias como a agencias de viaje y después de eso junto con la profesora Rosana Rubi y mi compañero Rando Martelli preparamos un póster para la semana de investigación y después una ponencia para un congreso virtual de Colombia que terminó al final en un artículo que se va a publicar dentro de poco en una revista de investigación así que bueno, quería contarles mi experiencia que para mí fue algo sumamente enriquecedor que me abrió un poco las puertas al mundo de la investigación y decirles que se animen y que está buenísimo poder entender un poco cómo funciona el mundo universitario desde otros lados.